Tras haber cumplido más de 24 horas bloqueando la carretera federal Acapulcos y Guatanejo, los habitantes desistieron de su protesta al concluir una mesa de trabajo con representantes del gobierno del estado, con el presidente municipal Yacir de Loya y personal de la Comisión Federal de Electricidad, en la que les prometieron atender sus peticiones. El bloqueo se levantó pasadas las 14.30 horas. La comisaria municipal Claudia Aribel Hernández Uriostegui informó sobre la reapertura de la vialidad, agradeciendo a las autoridades su disposición a sí mismo, indicando poder esperar que se respeten los acuerdos o de lo contrario, advirtieron que llevarían a cabo las mismas acciones. Pasar la vialidad, en la cual estamos todavía en una mesa de trabajo, ahorita nos vienen a reconectar ya lo que es nuestra luz eléctrica para nuestro sistema de bondeo, pero vamos a ir a checar ahorita CPE y si vemos que no conectan, carros grandes no pasan, ya dejamos que pasar a toda la vialidad, que son carros particulares. Entonces, aquí estamos en la lucha. Los protestantes durmieron toda la noche sobre la carpeta asfáltica en exigencia a que la Comisión Federal de Electricidad respete un convenio en el que se establece que a cambio de utilizar un predio para la subestación, ellos brindarían energía al sistema de agua potable del poblado. Con troncos y mantas, se encontraban impidiendo el paso de los automovilistas particulares y de empresas transnacionales. Al paso de las horas, decidieron atravesar un tráiler como medida de presión a las autoridades para que resolvieran sus peticiones. El lunes, los inconformes realizaron un plantón en las instalaciones de la subestación de la CFE de aquella zona de la entidad, donde en una manta solicitaron la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como del gobernador Héctor Astudillo Flores, debido a que tienen más de tres meses sin agua por el corte de energía eléctrica. Isaac Castillo, Meganoticias.